La seguridad y soberanía alimentaria es un pilar fundamental para garantizar el acceso a alimentos seguros y nutritivos, defendiendo este derecho fundamental para todas las personas. Enfocándose en la sostenibilidad, busca alimentar a toda la población mediante la producción agropecuaria a pequeña y mediana escala. Este paradigma no solo aboga las necesidades alimenticias, sino que también abraza la diversidad cultural de los pueblos indígenas y aboga por el respeto a la madre tierra. Este enfoque alimentario se presenta como una apuesta integral y equitativa para construir un sistema alimentario sostenible. A lo largo de su existencia, el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino, Senda, se ha reconocido por su labor en la formación de líderes y lideresas para la autogestión territorial. En el periodo entre 2022 y 2023, el Área de Seguridad y Soberanía Alimentaria desarrolló un programa de formación de promotores agroecológicos en el municipio de Sacaba. Este contó con la participación del programa Promotores de Diversos Territorios y Organizaciones Sociales, buscando enriquecer y revalorizar sus habilidades y saberes en la producción agroecológica. El tutorado que estoy realizando es para los pepinos que están en casa. Están creciendo por el suelo y falta quien sostenga y apoye la planta para el fruto mismo que no se caiga, crezca bien la planta igual. Por curiosidad hay que investigar y como que es muy buena forma y es algo ecológico mismo para que vaya confraternizando, se va en el desarrollo mismo, ayudando el tutorado que es. Necesariamente y por la naturaleza de la planta es que son trepadoras, su fruto mismo hace caer, pues necesitan el tutorado que estamos utilizando. El módulo se centró en comparar la producción convencional con la producción agroecológica, enfocándose en el respeto a los sistemas productivos, combinando la teoría y práctica con visitas a campo, con experiencias exitosas en sistemas agroecológicos. Los participantes aprendieron a elaborar cartillas de revalorización de saberes y los fundamentos de la agroecología, además del manejo integral de huertos, así como el diseño y las labores culturales. Entre los principales temas desarrollados fueron cambio climático, causas, consecuencias, impactos, adaptación y resiliencia, bases y principios de la agroecología, conceptos de seguridad y soberanía alimentaria, procesos de revalorización de prácticas agroecológicas locales, diferencias entre producción orgánica y agroecológica. La agroecología propone un enfoque integral para la producción agrícola. Su objetivo es lograr una producción sostenible, buscando la seguridad y soberanía alimentaria, sembrando sostenibilidad, cosechando soberanía alimentaria. ¡Suscríbete al canal! Gracias.